Y en la casa de Tiago todo es alegría, imagínense cómo está la mamá, el papá, las hermanas, los abuelos, los bisabuelos, las tías, todo alegría, los amigos deseando ir a visitarlo. Nos contaba la mamá que lo primero que hizo ayer fue agarrar la guitarra directamente, que ya está pensando en el primer recital, cuando va a tocar con su banda, que quiere salir. O sea, está muy animado a pesar de que todavía va a tener unos dos meses de recuperación aproximadamente, porque ayer lo veíamos salir en esas imágenes donde se veía todo enyesado, tiene las piernas enyesadas, no puede caminar, está en silla de ruedas. No tiene exactamente una internación domiciliaria porque no va a ir ninguna enfermera o enfermero a cuidarlo a casa ni nada, sino que él tiene que estar en casa porque no puede caminar. Cuando le saquen ese yeso ya empieza con la rehabilitación, también tiene todavía por la reconstrucción maxilofacial algunos puntos en la cara, no puede abrir bien la boca, le sacaron la traqueotomía hace muy poco, entonces no puede hablar bien, lo hace con dificultad. Por eso todavía no está viendo a todo el mundo porque necesita su tiempo también para ir procesando todo lo que vivió. Pero como les decía, es una alegría esa casa, no pueden creer que en solo tres semanas ya haya vuelto después de esa caída desde un sexto piso. La mamá nos contaba que por lo que él pudo recordar y lo que contó, porque estuvo consciente prácticamente en todo momento, lo que dice es que se estaban pasando una hamburguesa para que la coman los compañeros porque no podían salir al pasillo, del hotel, porque no les permiten hacer ruido en el pasillo. Entonces fue ese momento en el que no es que se estaban tirando hamburguesa, sino pasándola para que lo coman sus compañeros y que él se hizo como un ovillito, una pelotita cuando cayó. Y quizás eso también le ayudó a que los golpes no sean tan fuertes, no hayan sido golpes mortales o con secuelas, porque no le van a quedar secuelas. Eso es lo que nos decían también. Por eso muchas veces se habla de un milagro. Pero estuvimos hablando con Ailén, que es su mamá, que además ella es enfermera, entonces conoce a la perfección todo. Cuando a ella primero pensó que se había caído de un primer piso, porque es la información que le dieron, y cuando ya estaba en el aeropuerto ahí se entera de que había sido desde un sexto piso. Imagínense la desesperación de ella y del papá cuando iban en el avión llegando a Bariloche. Vamos a escuchar si les parece lo que nos contaba Ailén. También habló su tía Daniela, pero Ailén contó todo desde que llegó a Bariloche, desde que recibió esa llamada, hasta hoy que ya tiene a Tiago en casa recuperándose. Él está muy bien, está contento, está muy animado, tiene muchas ganas. Ayer estuvo muy emocionado cuando llegó a su casa, porque bueno, después de tantos días, él se emocionó cuando vio a sus abuelos, a sus hermanas, a sus perros. Pero no, está muy bien, está muy bien, se está recuperando rapidísimo. ¿Y cómo fue el recibimiento que le hicieron, bueno, su hermana, su otra hermana, los abuelos, los tíos? Sí, muy lindo, muy lindo. Lo estaban esperando, yo estaba todo el tiempo con él, pero acá lo estaban esperando, lo estaban esperando. Y todavía no vinieron los amigos, que ya van a venir hoy, supongo. Se tomaron el día de ayer, digamos, pero hoy ya van a empezar a venir, seguramente. ¿Y cómo va a ser la recuperación ahora en casa? ¿Cómo está? Y ahora tenemos que estar dos meses sin poder caminar, sin poder pisar, se maneja en silla de ruedas, pero bastante bien, porque él tiene mucha fuerza, o sea, la edad lo ayuda muchísimo. Así que, este, nada, es tener paciencia y esperar a que arranque la rehabilitación, pero bueno, este... ¿Y hablar puede por la reconstrucción masilofacial que le hicieron? Y él no puede hablar mucho, no puede hablar mucho, porque tiene la mandíbula sellada, porque, bueno, no puede abrir la boca mucho. Y también estuvo con la tracheotomía, así que también se la sacaron y, bueno, este... ¿Poco? De a poco, sí, sí, de a poco. ¿Se acuerda de algo él? Muy poco, muy poco. Es como que se acuerda por flashes, digamos. Y si el otro día que estuvieron sus amigos hablando con él, se fue acordando de algunas cosas más porque se las iban diciendo. Pero, pero bueno, nada. Porque los amigos incluso contaban y los testigos que él cuando cae estaba consciente que habló. Él todo el tiempo, cuando cayó, inclusive uno de sus amigos le gritó y él de abajo le contestó. Bueno, sí, estuvo todo el tiempo consciente, sabía lo que le había pasado, o sea, sabía que se había caído. Allá le preguntaban por toda la familia, digamos, por el nombre de los padres, de las hermanas, hasta el número de documentos les dijo. O sea, que él en todo momento estuvo consciente. A él después lo duermen porque, bueno, había que estudiarlo, hacerle todos los estudios y necesitaba proteger, digamos, la vía aérea. Pero después de, no, no, por suerte no necesitaba grandes, digamos. Y para ti, para el papá, que sabes que tu hijo está en Bariloche, estás pendiente todos los días, que te escriba a ver cómo está, cómo le fue. Porque cuando recibes ese llamado, ¿cómo fue? ¿Quién te avisó? ¿O llamaron a tu marido? Me llamaron a mí a las 7 de la mañana, me dijeron que él había tenido un accidente, que se había caído por una ventana y que estaba en terapia intensiva. De ahí, bueno, fue un caos hasta que enseguida me mandaron los pasajes para mí, para mi marido de la empresa. Viajamos los dos. Yo hasta las 10 y media tenía entendido que era de un piso que se había caído, porque aún había hablado con una mamá y era como que se había caído a un piso o a un entrepiso, una cosa así. Y 10 y media me entero que era de un sexto piso y, bueno, hasta que llegamos... Antes de llegar. Antes de llegar, sí. Fue eterno. Eterno. El vuelo fue terrible. La desesperación, que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, si nos íbamos a encontrar con la peor noticia, digamos. Viste, muchas veces pasa eso. Esperan a que lleguen los padres para decir lo peor y, bueno, fue terrible. Lo sabe porque es enfermera, sabes cómo... Y también las consecuencias que puede tener una caída. Tal cual, tal cual, sí. Sí, no, no. Creo que perdí control de mí por completo hasta que llegué. Cuando llegué y me dijeron, o sea, su estado, como que, bueno, me empecé a tranquilizar un poco. Si bien el cuadro era espantoso, en un principio, bueno, el conocer creo que me ayudó también a no perder el control. Porque no es lo mismo que te digan, bueno, mira, él está estable o él está bien, por así decirlo, y verlo no coincidía, digamos. Pero bueno, siempre con mucha fe, pidiendo, haciendo cadenas de oración... ¿Y lo pudiste ver en cuanto, lo pudieron ver en cuanto llegaron? Apenas llegué. Apenas llegué, nos dejaron entrar a verlo. ¿Y estaba consciente o estaba dormido ya? Ya estaba dormido. Él recién se despertó el sábado. Del miércoles al sábado estuvo dormido. Ha sido rapidísima la recuperación porque una semana después ya estaba en Rosario, fue trasladado y en tres semanas, 20 días, ya está en su casa. Sí, no, no se puede creer, no se puede creer. Todavía creo que no podemos creer todo lo que pasó, la recuperación que tuvo, lo rápido que fue todo. Porque inclusive allá en Bariloche, esto pasó el miércoles y el viernes ya estábamos hablando de un traslado. Y habían pasado 48 horas. O sea, fue... ¿Fue consciente de eso, de que volvió a nacer prácticamente? Sí, 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 está muy reflexivo estos días. Pero bueno, fue como muy, muy shockeante, muy impactante todo lo que pasó. Y con el correr de los días creo que va a ser más duro para él. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? ¿Qué te dice? Empezar a cantar. Ayer agarró la guitarra, estuvo tocando la guitarra. Quiere salir, quiere salir. Ayer lo llevamos un rato a dar una vuelta en el auto. Quiere estar con sus amigos. Él quiere hacer todo ya, si es por él ya arranca. Pero bueno, tiene que tener un poco de paciencia. Esa fuerza también le va a ayudar, ¿no? Sí, ya está pensando en el show que va a dar cuando vuelva. O sea, la vuelta es... No, va a ser tremendo. Está pensando en las canciones que va a hacer, lo que va a escribir, cuáles temas van a poner. O sea, va más allá de... Quiere volver a la escuela, pero bueno. Sí, quiere arrancar con su vida normal porque él tenía una vida muy, muy, muy activa, ¿viste? Salía de la escuela, íbamos al gimnasio nosotros juntos con el padre, lo llevábamos a ensayar, lo traíamos. O sea, es un chico muy... Está muy contenido, ¿no? Es un chico que tiene calle, por así decirlo. O sea, tiene 17 años, pero en su mente tiene mucho menos. Nunca lo soltamos, digamos. Siempre estuvimos atrás todos. Así que bueno. ¿Qué le dices a las mamás y los papás que te están viendo, que a lo mejor el año que viene sus hijos van a Bariloche o están ahora y que seguramente tienen miedo? Todos tienen miedo antes de que viajen. ¿Qué les dices? Yo no sé desde ese lugar qué decirles, porque nunca me imaginé que me iba a pasar una cosa así. Yo nunca me imaginé algo así. Los chicos me dicen que fue una reacción de un segundo, de salir a agarrar algo y se le fue la mano y se cayó. Un accidente. Fue un accidente. Él nunca tuvo intenciones de tirarse ni nada por el estilo. O sea, no pensó. Y los adolescentes hacen eso. Y uno le habla, porque creo que le dije una y mil veces que se cuide, y el padre también, y todos, cuídate. Pero ellos no registran esas cosas hasta que no les pasa algo. Y bueno, no, que la verdad que yo, o sea, con respecto al viaje, él la pasó muy bien. Esto pasó un día antes de volver. Es algo inolvidable, es algo muy lindo. Y bueno, en este caso fue una desgracia, pero... Pero lo va a recordar lindo también, porque... Él es muy lindo, de mucha unión con sus amigos, la pasaron muy lindo todos. Son chicos todos, son todos chicos sanos. Inclusive, cuando a mí me dijeron que el toxicológico le había dado negativo, que no tenía alcohol en sangre, el dueño del hotel me dice que entraron lo más bien, no se notaba que estuviera alcoholizado, ni drogado, ni nada por el estilo. Porque él es un chico que no salía a los boliches tampoco. Entonces yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor tomó, y sin embargo no, no. Son accidentes que pasan en un segundo, como les puede pasar a cualquier chico. Que bueno, ojalá que no... En una edad que no miden el peligro. No miden, no, no miden. No miden y tiene mucho que ver también con el género, ¿no? Porque a las nenas capaz que estas cosas no les pasan, porque están en otra. Y ellos son como muy físicos. Entonces, bueno, esperamos poder ver pronto a Tiago, que se recupere, que pueda volver a tocar, a estar con sus amigos y a la escuela también. Sí, a la escuela. No, eso es lo que más espera él. Tiene muy buenas notas, es muy buen alumno. Nos lo decían en la escuela. Nunca se llevó una materia. Se esfuerza mucho por superarse y, bueno, se merece todo esto que le está pasando, ¿no? Muchísimas gracias. Todo el amor del mundo. También quiero agradecer a todos los... al equipo médico de Bariloche, al equipo médico de acá, de Rosario, los enfermeros, mis amigos. Cómo lo cuidaron, cómo lo mimaron y, bueno, y a todo, a todo el personal que la verdad son increíbles. Lo que a mí me gustaría es hacer una reflexión, porque como ella dijo, se enteró que había caído del cesto, por ejemplo, en el aeropuerto, viendo los comentarios de las noticias, de los portales y de los diarios. Yo también leí y todos nos íbamos enterando en primer momento a través de las noticias. Y yo creo que se dijeron cosas que no eran ciertas y los comentarios de la gente. Hubo comentarios diciendo que el chico estaba drogado, que estaba alcoholizado. hasta deseándole la muerte. Y sabemos que la adolescencia, yo soy profe, es una edad donde los chicos pueden tomar cualquier determinación. Entonces me parece que hay que tener cuidado con lo que uno comenta y que si el comentario no es positivo, no lo deberían hacer o los portales lo deberían eliminar. Porque detrás de todo hecho, esta vez salió bien. Pero el chico puede entrar en un estado de depresión. Entonces no sabemos si eso termina perjudicando. Gracias. Gracias. Gracias.